No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que han secuestrado a su hija Y que has ido por tu culpa ¡Esto va a ser legendario! Me voy, Batman está aquí ¿Qué pasa, Jim? Venga, me asustas Es Bárbara Se la han llevado No, no, he hablado con ella, me ha dicho que había salido hace horas Cálmate, la rescataremos ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros, se la llevó de la torre del reloj Hay que ir, podría haber alguna pista, algo que nos lleve a ella Te sigo, mantén el contacto En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman Y lo mejor de todo es que yo estaré a tu lado cuando lo hagas Jim, céntrate, esto es peligroso Así que conduce con cuidado y deja que me ocupe yo de los problemas ¿Cómo he podido permitirlo? Era imposible que lo vieras venir, Jim Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas Como policía y como padre, esto ha pasado en mi turno Hay alguien ahí delante ¿Quiénes son? Bien, yo me acuerdo Fuerzas de persecución Aquí el caballero de Arkham Vuestra prioridad es arrestar al comisario Gordon Repito, vuestra prioridad es arrestar al comisario Lo necesito con vida Eliminad cualquier obstáculo Esos cabrones quieren sacarme de la carretera Dar mucho más Ya lo tienes Solo queda uno, Batman Acaba con ese cabrón Ya está Ese era el último Todo despejado Es demasiado peligroso Sube al Batman Vamos a la Torre del Reloj Tienes que llevarnos hasta allí, Batman Se nos acaba el tiempo Señor, quizá quiera escuchar los resultados Del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la Torre del Reloj He programado el vatoordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas Y le proporciona información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área Como puede ver en Miagani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el batmóvil Los drones que quedaban en Blicayland los han trasladado a la Torre del Reloj Así que se encontrará con una resistencia importante Gracias, Alfred Voy para allá Sargento Sí, señor El pelotón de extracción ha caído Controla los drones de la Torre del Reloj Ya viene Cascabeles desplegados Lo detendré, señor Jim, la Torre del Reloj está rodeada Desdejaré la zona y cuando sea seguro de entrar, te avisaré Estás perdiendo drones, sargento Se mueve demasiado Es complicado fijar el objetivo Rattler caído Solo veo cinco drones activos Usa un sitio de gran calibre con punta de titanio o de carburo de tungstead Sea lo que sea Nos está haciendo trizas Detenedlo Hemos perdido el drone del Cautron Hay soldados de la milicia por toda la Torre del Reloj Estarás a salvo en el Batmob Te informaré cuando la zona sea saludable No pienso quedarme sentado mientras luchas contra esos cabrones Tienes que hacerlo, Jim Bárbara no querría que acabaras muerto En cuanto acabe, te lo haré saber Más te vale Unidad de la Torre del Reloj Batman sabe que tenemos a su aliada y va hacia allí Contenedlo Podéis hacerlo Os explicaré cómo No puedo entrar hasta que acabe con los milicianos del tejado de la Torre del Reloj Juro es que los tanques se lo hayan cargado y hayan vuelto a la base ¿Nos enteraríamos si hubieran pillado a Batman? Esto va mal, muy mal Seguro que nos está vigilando desde ahí arriba Perdíjate, tío Ni que hubieras estado asnifando la toxina del espantapájaros ¿Has conocido ya al gran jefe? ¿A quién? Al espantapájaros Lo vi una vez Y me llegó Está tan chalado como dicen Tiene un rollo chungo Muy chungo ¿Qué coño? Lo hemos perdido Recuento de hombres ya ¡Dejadlo! Tenemos que cuidar de nosotros mismos ¿Crees que puedes despachar a mis hombres como si fueran matones de tres al cuarto? Conozco tus tácticas Veamos cómo te las gastas cuando tu presa se adapta Minad esos puntos elevados ¡El adiestramiento no valió de nada! ¡Nos liquidará! ¡Que no os digas! Recordad lo que nos dijo el caballero Deberíamos haber escuchado al tío que salió de la fábrica ¡Se fue por ahí! ¡No está! ¡No está! Jim, zona asegurada Ven a verme a la torre del reloj Estoy impresionado Pero tus trucos nuevos pronto se quedarán viejos ¡Crees que te hagan así! ¡Suscríbete! ¡Nos lista! ¡Suscríbete al canal! No te desmayes todavía. Vamos, demuestra lo que vales. ¡Ya verás cuándo llegue tu padre! ¡Lo que se va a cabrear por todo este estropicio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Nada como una pequeña visita al baúl de los recuerdos. ¡Un asiento en primera fila para el espectáculo! ¡Creerás que el bueno de Jim ya habrá tragado bastante. Primero un joven y apuesto maníaco deja tu vida a su niña. Y ahora se culpa a sí mismo por su secuestro. Deberías decirle que eres el responsable Batman, seguro que lo entiende. Ni que fueras allí y consiguieras que la matasen. Bueno, nunca se sabe. La noche es joven. ¡Oh, Dios, no! No es culpa tuya, Jim. ¡Claro que sí! Crane quiere llegar hasta mí. Tendría que haber estado. Tengo que enseñarte algo. No hay tiempo. No hay tiempo. No es como nosotros. Identidad confirmada. Identidad confirmada. Es mi familia. ¡Mi hija! ¡Todo lo que tengo! Nunca debí confiar en ti. ¡Nunca! He de hacer esto solo. Aléjate de mi familia. Bueno, salió bien, después de todo. Eso sí, yo no se lo habría dicho, pero es lo que tiene ser libre como yo. Tienes mucho que perder, Batman. He de averiguar qué ha sido de Bárbara. Han desactivado las cámaras de la Torre del Reloj para cubrir su rastro. Tal vez pueda piratear el sistema de seguridad municipal para controlar todos los accesos del edificio. No, eso es inútil. He de descubrir cómo se han llevado a Bárbara. ¡Ahí! Es el vehículo en el que se llevaron a Bárbara. Esos neumáticos son del D60 de Amertek. Puedo programar el Batmóvil para rastrear las huellas de los neumáticos y averiguar su ubicación. Ahora que lo pienso, ¿cómo sabía el espantapájaros cómo acabar con tu servicio técnico? ¡No! ¡Si ni yo sabía que trabajaba para ti cuando le pegué un tiro! ¡Fue potra! ¡Pero bueno! ¡Si le apuntaba a la cabeza! ¡Ay, si hubiera tenido una cámara de vídeo cuando lisé a Bárbara! ¡Ja, ja! ¡El pobre Jimbo se tuvo que conformar con las fotos! ¡Vamos! Las huellas de neumáticos me llevarán hasta Bárbara. Las seguiré con el escáner del Batmóvil. Alfred, quiero el nombre del caballero. Como yo, amo Bruce. Seguramente haya elegido ese título por una razón. ¿Por dónde deberíamos empezar? Arkham City. Repasa los archivos de todos los presos que salieron libres tras la muerte de Hugo Strange. Y Alfred... ¿Señor? Sabían lo de Bárbara. Activa los protocolos de seguridad de la Batcueva. No bajes la guardia. Ahora ya te importa quién está. Encuéntramo. Pero Gotham es una gran ciudad. Y hay un ejército entre nosotros. Estoy preparado. Alfred, la milicia ha puesto un dispositivo. Está enterrado en la carretera. Sí, lo veo. Han plantado dispositivos parecidos por toda la ciudad. Lo investigaré. Dios, Batman está colgado. Es una bomba, Alfred. Y bien protegida. Cielos. En tal caso, señor, ¿es realmente necesario que se acerque tanto? Voy a establecer un enlace con el vatoordenador y lanzarle todos los virus que tengamos. Una vez pirateada, podría acceder al núcleo y desactivarla con una explosión controlada. Bien, señor. Pero debe saber que la milicia ha enviado ya un pelotón de tanques no tripulados para tratar de detenerlo. No podrán. Señor, el virus ha desestabilizado el dispositivo. Si se aleja demasiado y pierde la conexión, arrasará todo lo que haya en un radio de 10 manzanas. Está intentando desactivar el dispositivo como usted pedido. Los drones que sonidos se han desplegado. Necesitamos esas bombas a punto, sargento. Servirán para frenarme. Lo sé, señor. Lo detendré. Drone caí. ¡Contraataca! Tiene un drone. ¡No! ¡Impacto! Ha eliminado un drone. ¡Que lo paguen! Ha caído uno, señor. Estás quedando como un idiota. Los drones fallan. La carga explosiva está al descubrir. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. ¿Crees que esto ha terminado, caballero oscuro? Tengo la ciudad entera minada. Y si intentas desarmar los explosivos, tendrás que enfrentarte a mis drones. Llevo años esperando esto. Y no dejaré que me lo fastidien. Si lo intentan, la convertiré en un cráter. Señor, ha retransmitido la amenaza públicamente. Sospecho que el caballero quiere desalentar cualquier intervención externa. Debería buscar al rastro del caballero de Arkham. Señor, nos han bloqueado. La milicia habrá pirateado el sistema de control de transportes. Busca su acceso. Sí, si sigo el tráfico de la red, parece que todo se ha desviado a la estación de Gran Avenue. Entonces estará allí. Seguiré a pie y me haré con su punto de acceso. Te avisaré cuando puedas bajar un puente. Cuidado, señor. Mi Adani Island está llena de drones y tropas militares. Oídme bien. Controlamos los puentes, pero Batman puede adaptarse y lo hará. Estad atentos. Vigilad el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Criminales de poca monta de vota. ¿Tenéis miedo de los tanques en la ciudad? ¿De los hombres armados que patrullan las calles? Calmaos. No van a por vosotros. La milicia del caballero de Arkham está por todas las razas. Debo acabar con ellos y dar con el punto de acceso que utilizan para piratear la red de transportes. ¿Daser? Bien, no se da falta. ¿Crees que va a venir? Sé que sí. El caballero ha secuestrado a su amiga. Tenemos el dron. No nos pillará con la guardia baja. Mejor que no. Si Batman accede al terminal, no sé lo que nos harán el espantapájaros y el caballero de Arkham. ¿Qué ha pasado? La planta química ha explotado, pero no veo nubes gigantes de gas del miedo. Ha sido Batman. Ha entrado. Se ha cargado a tres unidades. Casi ha capturado al espantapájaros y ha contenido la explosión. Joder. Así que es tan bueno como dice el caballero. Sí. Lo es. Cuesta creer que Batman pase a todos los days. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Mirad a los restaurantes! Se ha subido ahí. Cuidado. ¿Eres un gallina? Sí, eres un gallina. El dron no responde. Algo no va bien. Mi arda no funciona. Necesito otra. Mi arda no funciona. Necesito otra. Debería ir a ver cómo lo hemos perdido. Recuento de hombres, ya. Ya ha empezado. Viene a por nosotros. Sabíamos que estaba aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha dicho... ¡Hazlo! Tenemos que cuidar de nosotros mismos. ¡Mirad esos puntos elevados! ¡Voy a mirar el punto elevado! Colocando a fina en punto elevado. ¿Qué está haciendo aquí? Creía que los de la torre del reloj lo mantenían ocupado. Quiero comprobar aquella ventana. Sí, señor. El dron informa de una baja. No podemos hacer nada por él. A dispensarse y a vengarlo. Precioso, Batman. Ni te ha visto venir. Pero los demás estarán más alerta. ¡Que nadie vaya solo! ¡Buscadlo en parejas! ¡Buscadlo en parejas! ¿Estáis bien, chicos? ¿Veis algo? ¡Nada! Ni aquí. Vale, dos normales tienen que estar por aquí. Trae el coche a esta isla, caballero oscuro. A ver cuánto dura. ¡Informad! ¡Todos! ¡Aquí! Niño, presente. ¿Dónde están los demás? ¡Una baja en el restaurante! Lo tengo, venido localizado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué hay que hacer! ¡Dispersaos y encontrad al culpable! Cubrid todos los flancos. Está acechando en alguna parte. Ya lo habéis oído, ocultados por parejas. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No puedo ayudar! ¡No, no, no! ¡Me alegra que plantes cara, Batman! ¡No esperaba menos de ti! Con los hombres del caballero de Arkham fuera de combate, puede usar su terminal para bajar los puentes. ¿De eso nos encarga Bárbara? ¡Oh, vale! Casi lo olvido en el calor del momento. ¿No pensarás en serio que Jimbo te va a perdonar si la salvas, verdad? Es un rencoroso, Bats. Lo sé muy bien. Alfred, reactivé los controles del puente. Magnífico. Reinicio la red ya. Vas a ser espacapájaros. Ambos sabemos que tú, ayer, amigo, soy yo. Cielos, si ese es... Enigma. Avísame cuando hayas acabado con el puente. Adivina, adivinanza. ¿Qué pinta Batman en un orfanato abandonado? Eri, corazón, me confundes con Robin. El gran tuyón y yo no nos llevamos tan bien. ¡Ah, lo tengo! Será por lo que le pasarías a su amiga feliz si no llega el tiempo. Impresionado, caballero escuro. Que no te lo esperabas, ¿verdad? Eso es porque no eres rival para mí. Es tu enigma, Rittler. Y que mi intelecto es suyo. ¿De veras crees que olvidaría nuestro último encuentro? ¡Me humillaste! Pero esta vez será completamente imposible vencerme. ¡No lo conseguirás! ¡Yo he ganado! ¡Me reiré con tus intentos de solucionar mis acertijos! ¡Y me alzaré triunfantes! ¡Abre tu cuerpo ensangrentado! ¡Y cuando la lucecita de tu diminuto cerebro empiece a apagarse! ¡Morirás como el amado sabón que la deflota en los labios! ¡Ven a los farados detectives! ¡O me la cargo! Alfred haya reiniciado el sistema. Podré entrar en mi Agani Island con el Batmobile. Control, aquí hay algún pico. Aquí envía Agani Island. Cambio. El espantapájaros de dos caras del pingüino y del resto. Enigma sabe lo que se hace. ¿El tío de los acertijos? No lo creo. Hazme caso. Su cociente intelectual está por las nubes. Para atrapar al Caballero Oscuro hay que ser listo. Enigma es más listo que todos vosotros juntos. Si es tan listo, ¿por qué el murciélago sigue vivo? Enigma tiene un plan. Ya verás. Si no me crees, pregunta Catwoman. Está justo aquí, atado y esperando a que venga el murciélago a salvarla. Así empezará la diversión. No reconozco, Batman. Es genial estar de vuelta. Gotham no era lo mismo sin mí, ¿verdad? Es que el espantapájaros, el mayor villano de la ciudad... ...por poco tiempo. ¡Ay, qué trabajo! ¡Eres Batman! ¡Eres Batman! Riddler tiene a Catwoman. ¿Por qué? Te juro que no sé nada. Solo la he atado y la he dejado dentro. ¿Por qué? ¿A qué juega Enigma? No tengo ni idea. Solo la he traído y he colocado cerca algunos trofeos de esos y ya está. ¡Tienes que creerme! Tío, es increíble lo rápido que han sacado la gente de la ciudad. Deberíamos hacerlo más a menudo. ¡Batmán! ¡Batmán! ¡Quieta! ¿Estás bien? ¡Genial! ¿Qué chica nos sueña con hacer de cebo para su fornido caballero oscuro? ¡Nos marchamos! Igual tú sí, pero yo no ¡Ah! ¡Nuestros concursantes han llegado! Señores, esta noche tenemos acertijos por toquier Pero antes, os presento a mis preciosas ayudantes ¡Ay! Me cansé de depender de la basura inútil que iba pescando en las poco originales entrañas de Gotham ¿Por qué depender de otros cuando puedes diseñar, programar, construir y crear tú mismo a tus ayudantes? Sírvete tú también Menuda parejita Os las apañáis para sobrevivir a duras penas Disfruta mientras puedas, caballero oscuro Tendrás que hacer más en vez de golpear Lo habrás disfrutado, detective Ha sido lo más divertido que harás hoy Porque verás, caballero oscuro, la feloz y falaz felina lleva un nuevo y flamante collar Por cada uno de mis retos que completes, conseguirás una llavecita Si las consigues todas, hará miau y a casita Si se lo quitas demasiado pronto, lo que hará es... ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! No te quedes ahí, caballero oscuro Coge ese todoterreno cohete que tanto te gusta y corre a la estación del Caudron ¡Mi primera prueba te espera! Volveré a por ti No te muevas Llevo una bomba, Batman Claro que me quedo aquí Ve a por mis llaves ¿A qué estás esperando? ¿Tengo que sacar las zarpas? No, 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 gatita mala Como vayas por ahí, las paredes del orfanato recibirán una nueva capa de pintura Lo siento, Batman, pero no estoy de humor para tus silencios abrumadores ¡No me hagas esperar! Señor, he recuperado el control de los puentes Buen trabajo, voy hacia el coche ¡Bien, Batman! Esto ya es todo un dilema, ¿verdad? ¿Salvarás a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? ¿O a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? Yo me decantaría por el último guantelete de muerte de Eddie Seguro que será todo un follón Además, no puede salvar a Bárbara del todo Si llámate a su parte de abajo Tengo que regresar al puente para llevar el Batmóvil a mi Agani Island Alfred, estoy en el puente Un momento, señor Es mejor que sepa que hay una fuerte presencia de milicianos frente a usted Tomo nota He podido acceder a los archivos en los que trabajaba la señorita Gordon antes de su secuestro Parece que ha encontrado un punto débil en los drones, señor Un impacto directo del cañón Volcán en su matriz de sensores Debería destruirlos de un disparo Sargento, han bajado el puente Mercy ¿Quién es de aquí? Drones, Batman, preparados para atacar Caballero de Arkad Ha atravesado las defensas Se dirige a mi Agani Island Ahora no, sargento Estableced bloqueos Cerrad la isla Contralor, aquí ha avisado en Kingston Cambio Ya te tengo Objetivo Alpha impactado ¡A por él! Batman ha eliminado un drone Drone desconectado El drone de Kingston ha caído El hombre que juró salvar a Kotan El héroe que se comprometió a protegerla Cuántas promesas vacías El patmóvil está en Kingston Drone dañado Yo te pillaré, caballero oscuro El coche del caballero de Arkham Se estrelló ahí El coche está vacío El caballero de Arkham Debe de haberse llevado a Oráculo Debería examinar a fondo el vehículo ¿Qué hacía el coche en un camino vacío? ¿O qué? El conductor no llevaba el cinturón de seguridad Debería buscar el cadáver El conductor tiene spray de pimienta en la cara A la derecha Oráculo provocaría el accidente Desde el asiento del pasajero Muy astuta Examinaré la zona donde estaba sentada A la derecha La puerta se destrozó en el accidente. Si consigo descubrir dónde ha aterrizado, podré saber lo que ha ocurrido. Arrancada por las bisagras. La puerta estaba abierta antes del choque. Horáculo ha escapado. Tengo que examinar la reconstrucción y precisar dónde ha aterrizado. Horáculo no ha podido escapar antes del accidente. Horáculo se detuvo aquí y alguien le disparó. Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto. El calibre del arma se corresponde con la del caballero de Arkham. La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura. A esta distancia es imposible que fallase. Un disparo de advertencia. Se me escapa algo. Horáculo sabía que no podía oír, pero no causó el accidente sin motivo. Debe de haber dejado alguna vista. En vivoidad. ¡Gracias! 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 También hay informes sobre un incendio en el Parque de Bomberos de Bristol. Parece provocado porque la corriente del edificio está cortada, lo que ha inhabilitado los sistemas antiincendios. Tal vez quiera investigarlo. ¡Gracias!